La República Socialista de Vietnam es un país del sudeste asiático, conocido por sus playas, pagodas budistas, sus hermosas e impresionantes terrazas de arroz y ciudades desbordantes. Pero hace 46 años, y durante 30 años casi ininterrumpidos, sus extensos arrozales, selvas y aldeas se vieron oscurecidos por largos y dolorosos conflictos bélicos, y desde tiempos remotos, los vietnamitas han tenido que enfrentar grandes potencias e imperios que han querido dominar el territorio que hoy ocupa Vietnam, que nunca ha sido un país dócil para la dominación extranjera. A continuación, te traigo un listado con 30 datos curiosos sobre Vietnam que debes conocer. Comencemos. 1. El país, que tiene la forma de una inmensa y alargada S, se extiende a lo largo de la península de Indochina, y está rodeado al este y al sur por el mar de la China Meridional, comparte frontera con China al norte y al oeste con Laos y Camboya. Las montañas y los bosques constituyen las tres cuartas partes de la superficie total del país. Sus más de 3.000 kilómetros de costas están bañados de hermosas playas. 2. En la cultura, el agua ha jugado un papel indispensable en la población de Vietnam. El territorio tiene alrededor de 2.360 ríos, con una longitud total de aproximadamente 41.900 kilómetros. Estos forman una densas red que cubre todo el país. La mayoría de la población y la riqueza se concentra en los márgenes de los ríos Rojo al norte y Mekong al sur. Es el inmenso delta del Song Hong o Río Rojo, el hogar ancestral de la etnia vietnamita. Dos tercios de la tierra de cultivo se encuentran bajo el agua, inundadas deliberadamente para cultivar arroz. 3. En 2019, su población se estimaba en 96.484.000 personas, considerándose un país muy poblado, con 291 habitantes por kilómetro cuadrado. Para ese mismo año, Vietnam tenía la decimoquinta población más grande del mundo. La mayoría de la población practica el culto a los antepasados, los héroes nacionales y los dioses de la naturaleza. La religión principal es el budismo, que en Vietnam incorpora importantes elementos del confucianismo y el taoísmo chino. Desde el siglo XV hubo en el país misioneros cristianos, y la influencia del cristianismo se fortaleció cuando Vietnam formó parte de la colonia francesa. Hoy, aproximadamente un 8% de la población vietnamita es cristiana. Dos cultos religiosos se originaron en Vietnam, el hoa hao, estrechamente relacionado al budismo, y el cao dai. 5. Cao Dai es una religión que se originó en Vietnam, en la década de 1920, que fusiona gran parte de las doctrinas religiosas y no religiosas de Oriente y Occidente. Entre sus profetas destacan Buda, Confucio, Moisés, Jesucristo, Mahoma, Juana de Arco, William Shakespeare y Victor Hugo. Este culto cuenta con 8 millones de seguidores, y tiene su colorida sede en Tai Ninh, en el sur del país. El símbolo del caudaísmo es conocido como el tercer ojo, o el ojo que todo lo ve. 6. El pueblo vietnamita tiene una larga historia de batallas libradas en contra de imperios más poderosos que han querido dominar sus tierras. Los chinos invadieron el norte de lo que hoy es Vietnam durante mil años, hasta que fueron derrotados en el 938. Posteriormente, los mongoles quisieron apoderarse del territorio en varias ocasiones, y también fueron repelidos. Entre los años 1858 y 1887, los franceses colonizaron la parte continental del sudeste asiático, y por más de medio siglo los territorios vietnamitas, junto a Laos y Camboya, estuvieron bajo el control de los franceses. La batalla de estos pueblos por su independencia, dirigida por el líder vietnamita comunista Ho Chi Minh, y el Viet Minh, o liga de independencia de Vietnam, se extendería por ocho años, hasta 1954 en la batalla del Dien Bien Phu, cuando el ejército francés, mejor equipado que sus adversarios, sufrió una aplastante derrota a manos de los vietnamitas. Pero con el fin de esta guerra, lejos de llegar la paz, el pueblo de Vietnam se dividió en dos, el norte, comunista, apoyado por China y la Unión Soviética, y el sur, procapitalista, apoyado por Estados Unidos, que por miedo a la expansión del comunismo en la zona, empezó a asesorar a Vietnam del Sur en el conflicto. Pasarían 20 años e incontables pérdidas humanas, hasta el fin del enfrentamiento en 1975, donde Estados Unidos sufrió una humillante derrota frente a los comunistas del norte, un año después, en 1976, se produce la reunificación del país bajo una sola bandera. 7. El actual Vietnam ha resurgido de las cenizas, y hoy es uno de los destinos más visitados de Asia. Ubicada al norte, se encuentra Hanoi, la capital de Vietnam, así como la segunda ciudad más poblada del país. Establecida a orillas del Río Rojo, es conocida por su arquitectura de siglos de antigüedad, y su rica cultura, con influencias de Francia, China y el sudeste asiático. En el otro extremo, al sur del país, se encuentra la ciudad más poblada, Ho Chi Minh, Antigua Saigon, que es la ciudad más grande y el principal centro financiero y económico. Es conocida por sus sitios icónicos de la colonia francesa, incluida la catedral de Notre Dame, hecha completamente de materiales importados de Francia, y la oficina central de correos del siglo XIX. En esta ciudad se encuentra el rascacielo más alto del país. 8. El idioma oficial es el Vietnamita, y hoy muchas de las personas de más edad hablan francés. El vietnamita es hablado por el 84% de la población. Se escribe en alfabeto latino con algunas modificaciones desde el siglo XVII. Antes, se escribía con caracteres chinos. 9. El traje Ao Dai, junto con el sombrero vietnamita, de nombre Nong La, son los distintivos más característicos de la cultura de Vietnam. El sombrero es usado tanto por hombres como por mujeres, aunque en la actualidad solo las mujeres usan regularmente el traje vietnamita. 10. Vietnam es el país que posee el récord Guinness de motocicletas por habitante. Solo en la ciudad de Ho Chi Minh, de unos 7 millones de habitantes, se calcula que hay más de 6 millones de motos, frente a 500 mil coches. 11. Según el Ministerio de Transporte, en el año 2019 habían registrado 45 millones de motos, por los más de 96 millones de habitantes. 11. Situada al norte del país, la bahía de Jalón, que se extiende a lo largo de una costa de 120 kilómetros, es considerada una de las 7 maravillas naturales del mundo. 11. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, es una extensión de agua de aproximadamente 1500 kilómetros cuadrados, donde destaca la presencia de gran cantidad de islas de varios tamaños y formas. 12. El famoso Puente de las Manos, una enorme pasarela de 150 metros, sostenida por dos enormes manos, que se extiende a 1400 metros de altura, obteniéndose desde ella unas impresionantes vistas. 13. Se ubica en el complejo turístico más famoso de Vietnam, el Sun World Banner Hills, donde se recrea una pequeña ciudad medieval francesa, con sus castillos, jardines y una copia de la Catedral de Notre Dame. 13. En la ciudad costera de Bung Thao, se erige una estatua de Cristo Rey, reconocida como la más grande de su tipo en el país. 14. Ubicada frente al mar, en su interior hay una escalera de caracol, que conduce a los visitantes al cuello y los brazos de la estatua, y desde allí pueden disfrutar de la panorámica de la ciudad. 14. En su territorio viven 53 minorías étnicas, alrededor de 14 millones de personas. La mayoría se encuentran en el norte del país, en las exuberantes montañas que forma la frontera con China y Laos. 15. Cada etnia tiene su propia lengua, costumbres, forma de vestir y creencias espirituales. 15. Casi todo el mundo lleva como apellido Naguyen. De hecho, el verdadero nombre de Ho Chi Minh era Naguyen Sinh Kung. El 40% de los vietnamitas lleva este apellido. De hecho, hoy es el cuarto apellido más común del mundo. 16. Los títeres acuáticos, que al sustentarse bajo el agua constituyen una variante única en el mundo, son un tipo popular de teatro de títeres originario de Vietnam, al cual se le atribuye una antigüedad de 10 siglos. 17. Al norte del país se encuentra una ciudad de 1.600 metros de altura, conocida como Zapa. Es famosa por sus impresionantes terrazas construidas por las tribus milenarias que aún viven en el país. 18. El mausoleo de Ho Chi Minh se encuentra en Hanoi. Para los vietnamitas, este lugar rosa lo sagrado, ya que guarda el cuerpo embalsamado del más grande líder del país. 19. El Thet, o Año Nuevo Vietnamita, es la celebración más grande del año. Este se celebra limpiando la casa, reuniéndose con la familia y dando ofrendas a los antepasados. 20. Vietnam alberga una de las cascadas más impresionantes del mundo, las cascadas de Ban Kiok. Es la cascada más ancha de Vietnam y una de las maravillas naturales menos visitadas del país. 21. Hay todo un mundo subterráneo bajo la tierra. Los túneles de Ku Chi son un extenso pasaje de túneles bajo la tierra creados por los comunistas durante las guerras contra Francia y la guerra de Vietnam. 22. Entre los platos típicos está la sopa pho, o sopa de fideos, que es el plato nacional y se consume a cualquier hora. Y el Ba Ming, el mejor ejemplo de la influencia francesa en la gastronomía de Vietnam. 23. En la ciudad portuaria de Da Nang, atravesando el río Han, se encuentra el Puente del Dragón, de 666 metros de largo, que aparte de su peculiar forma de dragón, se ilumina por las noches con más de 2.000 luces LED. Y los fines de semana, a horas específicas, escupe fuego por la parte que simula las fosas nasales. 24. La ciudad de Hoi An, declarada Patrimonio de la Humanidad, es famosa por sus coloridos faroles y por albergar el Festival de la Luna Llena, o conocido también como Festival de las Linternas, que aunque se celebra en todo Vietnam, en esta región se hace de manera especial. Allí los vietnamitas y turistas ponen en el agua guirnardas alumbradas, para reverenciar a sus ancestros. 25. Dar pañuelos, cualquier cosa negra, flores amarillas o crisántemos, se considera de mala suerte. 26. La moneda nacional es el don. 27. El vino de serpiente es una de las opciones gastronómicas más extrañas que pueden verse en muchas tiendas y mercados del país, ya que se le atribuye propiedades curativas. 28. La bandera está compuesta por una estrella dorada con cinco puntas. Los diferentes puntos representan a agricultores, trabajadores, intelectuales, jóvenes y soldados. El fondo rojo rinde homenaje al derramamiento de sangre durante las guerras. 29. Sentado a 3.143 metros, Phan Sipang es la montaña más alta de Vietnam. En 2016 se construyó el telesférico de 6.292 metros para llevar a los turistas a la cima de esta montaña. 30. Los vietnamitas tienen un sistema de valores distintivo basado en cuatro áreas. Estas son, lealtad a la familia, el deseo de un buen nombre, reconocido por los demás, el amor por el aprendizaje y el respeto por los demás. 31. Un pueblo de gente trabajadora y de una voluntad inquebrantable, una tierra de campesinos, maestros y agricultores, con un anhelo de libertad tan grande que han logrado lo que parecía imposible, vencer enemigos más poderosos y construir un país diez veces más hermoso. 32. Un pueblo de gente trabajadora y de una voluntad en un país.